7 Temblos Más Espectaculares y Únicos del Mundo Número 7. Templo de Karnak. Ubicado en la antigua Tebas, este complejo es un lugar mágico. Una avenida de esfinges en honor al dios Amón y la majestuosa Sala Hipóstila. Sus 134 impresionantes columnas que son impactantes, al fondo te encontrarás con dos monumentos al ego, concretamente a los egos de los faraones Tudmose y Atsepsut. Es el complejo religioso más antiguo del mundo, y también un homenaje a la labor en equipo de las muchas generaciones de egipcios que a lo largo de los siglos. Honraron a una variopinta comunidad de dioses y dieron vida a lo que hoy conocemos, como uno de los templos más emblemáticos de la historia. Número 6. Angkor Wat. El templo, dedicado al culto budista, es uno de los ejemplos de arquitectura religiosa más celebrados del mundo. Una gigantesca fortificación con torres en forma de cono repletas de filigranas, pero en realidad el templo cuenta con tres niveles. Tres galerías rectangulares que se articulan en torno a una torre principal de 65 metros. Toda una inmersión en la religión budista ya que Angkor Wat es desde hace años destino de peregrinaciones masivas. Número 5. Santa Sofía. Construida entre 532 y 537 por orden del emperador Justiniano durante mil años fue el templo ortodoxo más aclamado de la historia. Todo terminó en 1453, momento en el que los turcos conquistaron Constantinopla, y Santa Sofía se convirtió en una mezquita. Sus paredes se encalaron y parte de su riqueza visual quedó sepultada para siempre. Desde 1935 es un museo, pero no ha perdido su carácter místico. Basta con dejarse acariciar por el eco de los millones de pasos que a lo largo de los siglos acudieron a buscar consuelo entre sus sobrios muros de piedra. Número 4. Monasterio de Tiger's Nest. Sería uno de los más privilegiados por los dioses. Suspendido a casi mil metros de altitud y enroscadas sus estancias en los recovecos de la montaña, este templo budista construido en 1692 es un prodigio para la vista. Atento a la impresionante estampa de sus tejados rojos y dorados en pleno contraste con un entorno nebuloso y fantasmal. Número 3. Mezquita Sheikh Zayed. Su superficie es similar a la de cinco campos de fútbol. Lo más interesante, además de su blanca y elegante presencia arquitectónica, es su filosofía. El templo comenzó a construirse durante la presidencia del fallecido Jeque Sheikh Zayed, empeñado en legar a la historia un lugar que unificara la diversidad cultural del mundo islámico, los valores históricos y modernos de la arquitectura, y el arte. Como prueba de su fe en el proyecto, sus restos mortales descansan para siempre en los jardines de esta espectacular mezquita. Número 2. Catedral de las Lajas. Situado en el cañón del río Guaitara, casi en la frontera con Ecuador, los dos arcos del puente de piedra blanca que salva el cañón, regalan un vertiginoso escalofrío a sus visitantes, una experiencia única que merece ser inmortalizada. Este templo neogótico impresiona por lo dramático de su ubicación y por el empeño que pusieron sus constructores en adaptarlo a su verde entorno selvático. Número 1. Guat. Ronkun. Iniciado en 1997, se espera que tarde en ofrecer su forma definitiva a otros 90 años. Por si la fecha se te queda un poco lejana, siempre puedes ir a ver cómo transcurren las obras. Descubrirás un templo budista diferente, una rareza visual casi onírica en la que las escenas representadas llegaran a perturbarte y los mosaicos de cristal multiplicarán tu imagen hasta el infinito en la conocida como sala de reuniones. Para acceder tendrás que cruzar una larga pasarela y mientras lo haces, el blanco se convertirá en el protagonista absoluto de tus recuerdos. TIO EL 감사 корабopers TIO 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 Gracias por ver el video